Video entrevista de Última Noticia. Bueno, Jesús ha sido, digamos, el pelotero más caliente del equipo de los Leones del Caracas en este comienzo de temporada. De verdad, Jesús Aguilar se imaginó que un AA, que no tenía los nombres que tienen otros criollos del Caracas, se iba a convertir de repente en la bujía, que se iba a convertir en, digamos, en ese mascarón de prueba, en ese pilar ofensivo, y convertirse ya que la gente ya esté gritando el nombre de Jesús Aguilar en tan poco tiempo. Mira, no, yo creo que no estaba preparado para lo que estoy viviendo ahora, pero lo estoy afondando con bastante profesionalismo. Yo creo que todos los peloteros trabajan para eso, para obtener éxito. Yo creo que le tengo que dar las gracias a Dios y al trabajo constante que he venido haciendo durante estos años. Yo creo que los dos años anteriores a este me han ayudado bastante, tanto aquí como en Estados Unidos. Y yo creo que la confianza me ha dado muchas cosas buenas y yo creo que los peloteros están viendo que las cosas pasan en el hoyo. Jesús, si yo te dijera cuál ha sido el éxito de este repunte ofensivo, que estás más tranquilo en el home, ¿qué me contestarías? Mira, yo creo que sí, la tranquilidad y la confianza en el home play. Yo creo que no estoy saliendo tan desesperado como en los anteriores. Yo creo que estoy reconociendo los pichos mejor y yo creo que eso me ha dado bastante a tener muy buenos turnos. Yo creo que esa ha sido la base para este buen comienzo y voy a seguir trabajando para que las cohesiones sean iguales. Dicen que los buenos bateadores siempre cogen consejos de los extraordinarios bateadores. Tiene un hombre como Bo Abreu. Me imagino que ha sido una esponja, ¿no? Preguntándole y preguntándole como Pepito Preguntón. Seguro, muchas preguntas, lo mejor de eso es que nunca recibimos como respuesta. Siempre ha sido consejos, yo siempre trato de sacar dos cines de grandes aterros como los home movies. Antonio Armas, Luis Rodríguez, que yo sé, que han bateado, que han jugado en bares, que no todos tienen el privilegio de jugar ahí. Y gracias a ellos tengo la confianza y creo que le perdí el miedo a preguntar. Muchas personas me preguntan por el tipo de peloteros que son, pero yo gracias a Dios nunca he tenido miedo de preguntar. Y gracias a Dios me he recibido un no como respuesta.